y feliz de volverlas a escuchar y compartir nuestros conocimientos. Entonces, para ello, vamos a presentar el material. ¿Están observando, chicas? Sí, ¿verdad? Sí, profesora. Muy bien. El día de hoy el tema está relacionado a la visión del mundo y la literatura. Y a la base del proyecto integrador. ¿Cómo vamos con el proyecto integrador del cuento, chicas? ¿Alguien ha avanzado algo? ¿Tienen avanzado el trabajo? ¿Ninguna? Profesora, buenas noches. Hola, Marina. ¿Cómo estás? Voy a escribir acá un ratito. Este es el quinto ciclo literatura. Ya. Ya quiero retirar minutos antes. Muy bien. Vamos a avanzar el trabajo y más adelante vamos a ver si alguna de ustedes ha desviado ya el proyecto integrador. Recuerden que tenían que presentar un avance el día de hoy para que al final no nos carguemos de muchas tareas, no dejemos para después, sino que cada semana avancemos un poquito de algo. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar la clase del día de hoy agradeciendo a Dios, ¿no? Con una oración que es importante primero ponerlo a él ante todo, ante todo. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, más líbranos de todo mal. Amén. Y que Dios bendiga a cada una de ustedes para poder realizar las tareas que tienen, los pendientes que tienen con la familia y que Dios nos acompañe en las situaciones buenas y en las situaciones tristes. Amén. Entonces, chicas, el día de hoy vamos a leer estos temas que les voy a presentar. Vamos a leer muchas imágenes y a partir de esas imágenes que lean vamos a poder conversar de sus sentimientos y de sus emociones respecto a estas imágenes. ¿Ya? Para ello vamos a observar primero estas dos imágenes. Vamos a darnos unos segundos para que puedan... Buenas noches, disculpen que le corte. Buenas noches. Vamos a analizar estas dos imágenes. Observen tranquilas, nada. A ver, ¿qué observamos, chicas? ¿Qué podríamos decir de lo que estamos observando? A ver, Eliana. En este caso estamos observando dos imágenes en las que son distintas razas o se puede decir distintas tribus, ¿no? De diferentes países también. Acá en el lado izquierdo podemos ver que es así como africanos y en el otro lado algo como chino, ¿no? Y ambos tienen diferentes formas de manifestarse, culturas, formas de vestir, ¿no? Y de convivir. Gracias, Miss. Muy bien, Eliana. Qué buena apreciación. ¿Alguien más podría decir algo? A ver, Mariluz. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeras. Sí, agregando lo que dice la compañera Eliana, ¿no? Este, vemos también diferentes contextos, Miss, ¿no? Diferentes, este, formas de vestir, el lugar, el ambiente, son diferentes, ¿no? En uno se ve que es, por decir, se ve el sol radiante, ¿no? Se ve que su forma de vestir es más semi, semi desnudos, por decirlo, ¿no? Y en el otro, pues, vemos más abrigado, más por el mismo clima también. Son diferentes climas, Miss. Eso es lo que quería agregar, Miss. Gracias. Muy bien, Mariluz. Muy bien, Eliana. A ver, Marina. A Miss también se puede decir cada, cada grupo es su, está con su propia cultura, ¿no? Porque en la forma de vestir y en la forma de cómo, por ejemplo, está llevando el señor creo agüita en su cabeza, entonces tiene, están cultivando su propia cultura, Miss. Muy bien, cada uno está en un contexto distinto. Ambos son grupos humanos, son seres humanos, pero viven en diferentes contextos, ¿no? Vamos a ver la siguiente imagen. ¿Qué semejanzas se encuentran entre estas dos imágenes? A ver, Eliana, nuevamente. Disculpa, Miss, que esté interveniendo. No, está bien. Sí, ya, semejanzas vemos acá, este, los tipos de sembrío, ¿no? Acá vemos que tienen el, el cuidado o la, la, la apreciación a, a los astros, ya sea la luna, el sol, las estrellas, ¿no? Y que ahora también, Miss, muchos, muchos antiguos, los que están sobreviviendo, tienen, en, en, tienen consideración mucho a la, a la, a las fases de la luna. En la luna llena, luna nueva, hacen sus sembríos. Y, antiguamente, igual, los antiguos, este, pobladores de, ya sea, acá en Perú y en otros países, siempre tenían en consideración a las fases de la luna. Y daban gracias, también, ofrendas al, a la madre tierra. Gracias, Missita. Muy bien, entonces, ambos, este, tienen que ver con la cosmovisión del mundo, ¿no? Como ellos ven el mundo, y como dice nuestra amiga, hay aspectos, aspectos astrológicos, ¿no? Que, antiguamente, estas culturas observaban en el cielo y decían o sabían si mirar el calendario numeral, en qué fechas iban a llover, en qué, en qué fechas iban a sequía, ¿no? Ambos son semejantes. Una pertenece a la cultura maya, que es México, y una a la cultura mapuche, que es de Chile, ¿no? Hay semejanzas respecto a su cosmovisión. Ahora vamos a ver esta imagen que observamos. ¿Qué observamos, estimadas estudiantes? Miss, se podría decir que son filósofos eruditos, ¿no? En las diferentes disciplinas, Miss, eso es lo que podría yo aportar. Está viendo ella una imagen con personas importantes, con mucho conocimiento, con eruditos, nos dice ella. A ver, Elianita. Ah, Missita, este, contando lo que dijo la compañera, este, yo observo acá la antigua enseñanza, o la antigua educación que había en los países fuera de Perú, ¿no? Ya sé, en los países griegos, que era distinta la enseñanza, mira, con filósofos, a lo que ahora no, ya no existen, ¿no? En la actualidad. Esa es mi opinión, Miss. Muy bien, Eliana. Seguimos con la otra imagen. ¿Aquí? Eliana, a ver. Miss, acá vemos las diferentes culturas o celebridades, ¿no? Que cada país tiene, ¿no? Acá vemos que le hacen este homenaje a Buda y el otro, el fiesta del, del año chino, el dragón rojo, ¿no? ¿Alguien más tiene algo que decir aparte de Eliana? Se podría decir como que son sus dioses, ¿no? A quien de repente en cada fiesta ellos de repente rinden homenaje, ¿no? Según su religión, según sus creencias. Eso es lo que podría aportar. Muy bien, muy bien. María Luz. Sí. Entonces, estamos observando diferentes imágenes respecto a diferentes culturas, muchas de ellas semejantes, pero en diferentes contextos, en diferentes situaciones. ¿Y qué observamos aquí? A ver, ¿qué observamos, chicas? La costumbre egipcia, Miss. A ver, ¿serán egipcios? A ver, vean bien. A ver, Estela, Talavera, Estela. Miss, buenas noches. Buenas noches, Estela. Los incas, Miss, si no me equivoco. Y, o sea, al que lo están cargando, es el rey o curado, creo que se le decía, a los incas, al que era el jefe. ¿Qué? ¿Se le está haciendo como una adoración o un, se podría hacer un pasacá y algo así? A ver, es parte de la cultura incaica. A ver, alguien más, hay dos participantes, a ver, escucho. Miss, mi opinión es que acá veo la cultura, este, del país de México, ¿no? Los aztecas, que tienen casi una similitud a lo que hacían los incas acá en Perú, que construían a base de piedra y también hacían casi los mismos rituales de agradecimiento y ceremonias, rindiendo homenaje a su, al que manejaba o gobernaba en ese entonces, ¿no? Muy bien, ¿alguien tiene otra opinión diferente a Estela? Muy bien, pasamos a la siguiente imagen. ¿Qué observamos? Es la colonización, Miss. Ya. ¿La época de qué? A ver, las participantes. Hay dos participantes. La época de la colonización, Missita, donde que usaban, las mujeres usaban vestidos elegantes, algunas de ellas se tapaban el rostro, ¿no? Para salir a la calle y no ser identificadas. Muy bien, ¿alguien tiene otra apreciación aparte de Estela? Profesora, buenas noches. Soy Eliana, Miss. Eliana. Ah, Eliana. Disculpa, me voy a inscribir aquí. Profesora, también podría ser este, el tiempo del reinato. Muy bien. Sí, también se puede apreciar eso. A ver, ¿alguien más? Soy Eliana, ¿no? Mis, son diferentes situaciones, ¿no? Son diferentes contextos, diferentes formas de vestir, diferentes formas de repente de transportarse también, ¿no? Eso es lo que yo puedo apreciar en esta imagen, ¿no? Como cada situación, cada imagen que usted no está, estamos observando, vemos diferentes contextos, ¿no? Diferentes formas de vivencias, por decir. Ajá. Entonces, también podemos mencionar ahí las diferentes culturas y la religión, ¿no? Porque también se puede apreciar ahí en la iglesia. Ah, también está observando la religión. Muy bien. Claro, Missita. Muy bien. Vamos a pasar nuevamente para que puedan observar con tranquilidad por lo menos 30 segundos cada imagen y al final hay unas preguntas, ¿ya? Observamos. Muy bien. Muy bien, ya observamos las imágenes. Y muchas de nosotros hemos recordado la historia universal, ¿no? Algunas quizás han estudiado de esa forma los cursos aparte, ¿no? La historia del Perú, la historia universal. Y hemos retrocedido en el tiempo y hemos recordado diversas culturas, ¿no? Que estaban ahí guardadas en nuestra memoria y han salido hoy día a expresarlo. A ver, hay dos manitos levantadas. A ver, quiero escucharlas. ¿Quiénes tienen la manito levantada? A ver, Isayda, ¿cómo estás, Isayda? Hola, mis. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, Isayda. Cuarto, claro, Isayda. Bueno, en las imágenes yo vi, este... Ya, Eliana, pues está bien de que tienes internet suficiente, pero más empatía, por favor, chica. Mis, lo que... ¿Me escucha, mis? Sí, te escuchamos. Ay, tal vez no me escuche, mejor me doy. No, sí te escuchamos. Ya, 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 mis, lo que yo vi en las imágenes era... Sí, en la imagen era la, este, la cultura romana, diría yo, la china, luego, como ya había mencionado también, la cultura maya, azteca, y lo que diría también la, este, en nuestro país que ha sido anteriormente la cultura inca. No, exacto. O es, o estoy mal en la imagen. No, no, estamos bien. Lo importante de aquí es que han observado varias imágenes, Isayda, como tú las mencionaste y tus compañeritas, hemos observado varias imágenes de diferentes, de diferentes épocas, de diferentes costumbres, y de diferentes formas de vivir, ¿no? Entonces, a partir de lo que hemos observado y hemos refrescado nuestra memoria, vamos a responder a las siguientes preguntas. Preguntas, ¿por qué podríamos decir que se puede conocer la identidad de un pueblo a través de su literatura? Habiendo observado ya lo anterior, vamos a analizar. ¿Por qué podríamos decir que se puede conocer la identidad de un pueblo a través de su literatura? Evany. Misita, buenas noches. Buenas noches. Se puede conocer la identidad de un pueblo, ¿por qué? Porque en la literatura, por ejemplo, en una obra, pueden hablar acerca de la vestimenta, del idioma, de los habitantes, de la comunidad donde se describen los hechos de la obra. Muy bien, Evany, muy bien. A ver, ¿quién más quisiera opinar con respecto a la primera pregunta? Profesora, también acotando lo que dicen compañeras, efectivamente, en la literatura generalmente se plasma las características del sitio donde están, en el pueblo, los rasgos, toda la interculturalidad que hay. Y se describe, se describe todos los, si son, como le digo, con todas las cosas que han hecho nuestros antepasados o en la época actual. Se va describiendo paso a paso como para que nosotros también nos imaginemos y nos empapemos de lo que estamos leyendo. Eso se puede decir. Muy bien, entonces, muy bien lo de Lucío y Evany. ¿Alguien más tiene alguna opinión? Y cerramos. Mis, yo. A ver, Katia. Buenas noches, mis. Hola, Katia. También hemos podido visualizar, como dicen mis compañeras, ¿no? Podemos, con la literatura, en la literatura nosotros podemos ver diferentes expresiones, ¿no? Y también lo que es el teatro. El teatro es una de las, una forma de literatura, ¿no? Y ahí podemos ver puesta en escena los trajes de diferentes, diferentes culturas, ¿no, mis? Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Evany y Rocío. Respecto a la primera pregunta, efectivamente, lo que ustedes decían, ¿no? A través de la literatura, nosotros podemos conocer la parte cultural, la parte social de un pueblo, la forma de su religión, la forma de interactuar, la forma de defenderse, la forma de luchar, la forma de amar. Diferentes características se puede conocer de una nación gracias a la literatura. Pregunta número dos, ¿qué diferencias reconoces entre exponer tu punto de vista con tus amigos y hacerlo en una discusión con otros adultos, con otras personas? ¿Qué diferencias hay? Tú tienes un punto de vista y lo quieres defender con tus amigos y tienes otro punto de vista y lo quieres defender con otras personas que no son tus amigos. ¿Cuál es la diferencia? A ver, escuchamos. Mis, a ver, Isaira. Habría, este, se podría, mira, en este caso mi opinión es de que yo con mis amigos, yo, yo podría, este, manifestarnos de lo que estoy viendo, cómo lo estoy observando yo, a diferencia que cuando ya este tema yo le voy a llevar a discusión con algunos adultos, ya no lo voy a hacer a simple vista, sino si yo quiero, este, entrar en esta discusión, yo tengo que investigar, yo tengo que investigar, sabiendo ya con base y fundamento, puedo estar en esta discusión, porque tengo que voy a sustentar, pero con mis amigos, así, normal, ¿no? Yo le digo lo que veo y lo que yo estoy pensando. Eso es lo que podría opinar yo, mis, gracias. Muy bien, Isaira. ¿Alguien más? Misita, creo que tanto con amigos y con adultos, si es que uno conoce sobre el tema, con ambas personas se tiene que saber discutir. Tal vez con los amigos se lo puede llevar un poco más a la chacota, pero igual, la posición de defender un tema siempre tiene que ser el mismo, ¿no? Porque a las finales el tema va a tener la misma conclusión entre amigos y adultos o la misma contradicción también, ¿no? Que se puede discutir entre los amigos y también con los adultos. Muy bien, muy bien, hija. Entonces, este, en ambas personas han dicho lo, lo que puede, lo que debiera, lo que debe ser, ¿no? Yo conozco un tema, no por tener amigos o por ser personas distintas, no voy a reconocer el tema, ¿no? Para ambos tengo que saber, para ambos grupos, sino que en ambos grupos yo utilizo un lenguaje diferente, ¿no? En un grupo utilizo un lenguaje más coloquial y en el otro utilizo un lenguaje mucho más formal, ¿no? Pero en ambos expreso mis sentimientos, mis ideas. El tercer punto, ¿qué aspectos de nuestra sociedad o de nuestra realidad sirven de inspiración para escribir cuentos? Mis, mis, mira, yo le entiendo a esta pregunta que dice, ¿qué diferencia reconoces entre exponer? Entonces, en ese sentido, y digo yo, ¿no? Si sé sobre un, si yo estoy observando algo, yo, yo a lo mejor, yo, yo no he indagado nada sobre este tema, entonces yo a simple vista con mis amigos expongo, ¿no? Esto está así o esto así, pero si ahora, luego dice, ¿no? Y hacerlo en una discusión con adultos, entonces, eso yo lo entiendo diferente ya. Yo puedo exponerlo con unos amigos de lo que veo, pero ahora, si yo quiero entrar a discusión, antes de entrar a esa discusión, yo lo que tengo que es indagar bien sobre este tema, y entonces estoy apto para ir a distinción. Es muy diferente y que yo lo manifiesto estando en un grupo, en un grupo de amigos. Yo lo entiendo de esta manera, mis. Está bien, está bien lo que entiendes. Miren, no podemos cortar la creatividad de ninguna de ustedes. Está bien lo que dicen para ambos grupos. Yo lo conozco, por respeto, conozco, pero lo trato de diferente manera. No está mal lo que dicen ustedes. A ver, ¿qué opinaba nuestra amiga? Misita, esto, la pregunta que usted nos está haciendo es, ¿no? La tercera pregunta. La tercera pregunta, ¿no? ¿Qué aspectos de nuestra sociedad o de nuestra corralidad sirven de inspiración para escribir un cuento? Para empezar, el lugar de los hechos, misita, y los personajes, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del cuento de la liebre y la tortuga, obviamente alguien vio a la liebre que es veloz, a la tortuga que es lenta, y se inspiró en esa historia, ¿no? Luego, ¿dónde se va a desarrollar el escenario? Por ejemplo, en este caso fue en el bosque que hicieron su competencia. Y por último, pues, ¿no? Ya es lo que nos deja siempre un cuento, es la moraleja, ¿no? ¿Qué es lo que busca el escritor para enseñar tanto a los niños y a los adultos a través del cuento? Muy bien. Tienes razón. Por ejemplo, a mí se me ocurre ahorita nuestra sociedad incaica, ¿verdad? Alguien tendría que explicar cómo apareció nuestra sociedad incaica. De alguna manera, alguien se inspiró en crear una historia para que se dé origen a nuestra cultura. Entonces, ellos crearon este mito de la salida de Manco Capac y Mama Oglio del lago Titicaca. Entonces, hay aspectos de nuestra sociedad que nos invita a hacer o a crear historias, novelas, cuentos, etc., respecto a una determinada época. Por ejemplo, ahorita, ¿qué aspectos de nuestra sociedad actual ahorita les inspiraría a ustedes a elaborar, por ejemplo, un cuento, una historia, una narración? ¿Qué aspectos? En mi caso, mi hijita, podría ser el virus, ¿no? El COVID. Hacerlo al COVID. Mi hijita, podría ser la cultura. Muy bien, lo que dice nuestro amigo, podría ser sobre el virus, ¿no? El virus COVID. A ver, lo otro que me dijiste, hijita, la cultura. Sí, por decir, en mi caso, sería sobre mi cultura, ¿no? Del lugar donde yo estoy, donde yo vivo, ¿no? De repente, eso es lo que me podría, pues, inspirar. Sería un aspecto, un aspecto de mi comunidad, ¿no? Y a la vez también, de repente, resaltar algún valor, ¿no? Que de repente quisieran que otras personas, pues, lo puedan leer. Muy bien. Eso es lo que lo digo. Claro. Y también podría ser, ahorita pensando, podría ser de tu comunidad. Quizás en la comunidad de la gente, los varones, son muy trabajadores. Entonces, ese aspecto característico de mi comunidad, me puede animar a hacer un cuento o una historia, los hombres trabajadores de mi chacra. Me inspira a hacer una historia. Así como en la época, en la época medieval, se inspiraron muchos, muchos autores anónimos a elaborar esta historia, esta novela de la Iliada y la Odisea. ¿De dónde apareció? Apareció de las mismas características de esa época. Así como la Biblia. La Biblia es la inspiración de Dios, pero hecha por el hombre. Porque el hombre fue el que transmitió de forma oral, de generación en generación, y luego se hizo la escritura. Pero no porque el hombre lo quiso, sino porque dice que fue bajo la inspiración de Dios. Pero entonces, pero esta Biblia, estos hechos se narraron, se escribieron de acuerdo al contexto en que se vivía antiguamente, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, hay situaciones de nuestra sociedad que nos inspiran a crear algo. Qué interesante nuestra amiga. Ella quisiera hablar o escribir sobre el COVID. Qué bonito sería que el próximo ciclo haya un trabajo integrador respecto a esta situación, ¿no? Muy bien. Entonces, después de que hayamos conversado, hemos conversado, vamos a hablar un poco, pues, de la narrativa y la visión del mundo, ¿no? Que una de las características más importantes de la narrativa es que nos presenta una visión del mundo determinada. Incluso en la literatura fantástica podemos reconocer visiones del mundo. En el caso de la saga de Harry Potter, ¿no? Por ejemplo, podemos ver la importancia que le da la sociedad occidental a la amistad, a la astucia, al poder y al conocimiento. Sabemos que esta historia de la saga de Harry Potter está escrita, fue escrita por un autor en el occidente. Entonces, en el occidente se habla mucho de estas características, de la amistad que perdura, de la astucia de resolver problemas, del conocimiento que ellos tienen. Entonces, en base a esas características que tiene esa sociedad occidental, el autor se hizo acreedor a escribir esa saga, ¿no? De nuestra patria, de nuestro país, por ejemplo. ¿Hay alguna, alguna novela, alguna historia que represente las características de los hombres, de nuestra sociedad, de nuestro país? A ver, recuerden, ¿hay alguno que les traiga en memoria? A ver, recordemos, busquemos en nuestra cabecita. ¿Hay alguna, alguna historia? El Inca Garcilaso de la Vega. ¿Ya? ¿Qué escribió Inca Garcilaso de la Vega? Los comentarios reales. ¿Ya? ¿Y en los comentarios reales estaban referidos a qué? Muy bien, chicas, todas deben participar. Ustedes tienen el internet, el celular a la mano. Si nuestra amiga le está diciendo, el Inca Garcilaso de la Vega, los comentarios reales. ¿A qué se refieren los comentarios reales? ¿Realmente estará referido a revalorar las costumbres, las características de un pueblo? En ese caso no podría ser de un pueblo, mi, sino referente al mismo autor, ¿no? Que es el personaje que sería el Inca Garcilaso. Ya, pero él escribió algo. Trata de la historia, de las costumbres y tradiciones del Perú, eso es lo que dice él. Muy bien, entonces, esas costumbres, tradiciones, también fueron muy buenas en la época del Incanato. Y él recoge y revalora aquellas costumbres. No trata en esta historia sobre lo mal que fuimos, lo malo que fuimos nosotros los peruanos en esa época. Por el contrario, ¿no? Está revalorizando aquellas costumbres positivas que tuvo el pueblo mestizo. Porque recordemos que él era mestizo, ¿no? Y además, si nosotros recordamos la leyenda de Manco Capas y Mama Ogyo, ese mito, esa leyenda, revalora al hombre y a la mujer. Porque dice, Mama Ogyo enseñó a las mujeres a... ¿A qué? A coser, a tejer, a tejer, a tejer, a tejer. en la chacra en la agricultura muy bien entonces la literatura lo que hace es recoger esas cosas buenas, positivas de un pueblo para poderlas hacer conocer al mundo, como también la literatura hace conocer las cosas terribles que pasan en ese pueblo, las cosas malas que pasan en ese pueblo y lo da a conocer al mundo hay novelas que hablan como el sexto que es la cárcel o la ciudad de los perros un colegio militar pero que también tuvo cosas negativas como cosas positivas y Mario Vargas Llosa lo detalló y lo escribió, lo describió y todo el mundo se enteró de cómo fue ese lugar cómo fue esa situación de vida entonces eso es lo que hace eso es lo que hace la literatura recoger las características de una nación, de un pueblo de una persona de una determinada cultura ¿ya chicas? entonces ¿qué entendemos? ¿qué entendemos por visión del mundo? entonces es la idea o conjunto de ideas que se tiene que tiene una persona o una cultura en una época determinada estas ideas explican las costumbres las formas de ser y creencias que un pueblo puede tener la expresión visión del mundo sintetiza las creencias ideas y explicaciones que tiene una cultura sobre los aspectos distintos de la realidad entonces ¿cómo reconocer la visión del mundo? se reconoce a través de las creencias de las costumbres de las motivaciones de los personajes creencias por ejemplo identifica las creencias sean esas religiosas o valóricas que tengan los personajes costumbres prestan atención a las reuniones que llevan a cabo los personajes pueden ser celebraciones religiosas o simplemente conversaciones de amigos en ellas se ven qué piensan y cuáles son los intereses colectivos que tienen estos personajes motivaciones de los personajes lo que los personajes buscan lo que quieren y desean siempre tienen relación con una forma de ver el mundo si un personaje por ejemplo tiene una ambición excesiva por lo material nos está mostrando que en la época en que se escribió la obra el dinero lo material tenía mucha importancia por ejemplo en qué época se escribió Romeo y Julieta en qué época se escribió chicas Romeo y Julieta durante el romanticismo ¿quién lo escribió? William Shakespeare William Shakespeare Romeo y Julieta Romeo y Julieta Isaac no disculpe William Shakespeare William Shakespeare William Shakespeare ¿y por qué escribiría eso William Shakespeare? ¿por qué escribió Romeo y Julieta? porque estaría enamorado pues me inspiraría porque estaban estaban en la época de romanticismo romanticismo en la época del romanticismo entonces él recoge todo el romanticismo de aquella época cuando el hombre se enamora de otra de otra mujer de una mujer que pertenecen a diferentes clases sociales sociales a diferentes abolengos y no y eso sucedía en esa época y él recoge esa experiencia recoge esas características y empieza a escribir muy bien ¿y quién escribió María? ¿quién este? ¿alguien dijo? Jorge Isaac Jorge Isaac Jorge Isaac muy bien entonces ¿cómo reconocer la visión del mundo en los conflictos? lo que a los personajes les duele les molesta o les causa pesar nos ilustra que ideas o cosas tenían importancia en su época en el caso de Aquiles su cólera surge porque le desconocen su virtud como guerrero al quitarle la mujer que era su trofeo de guerra ¿y cuándo se escribió Aquiles? ¿Aquiles era un personaje de qué obra? ¿de la Odisea o de la Iliada? ¿cómo? la Iliada la Iliada misita de la Iliada porque de la Odisea es Homero muy bien relaciones entre los personajes las relaciones entre los personajes nos muestran también los valores el trato que se les da a Criseida y a Briseida y el trato que recibe el rey Agamemnon nos muestra una forma de ver las personas distintas a las nuestras ¿no? en las obras literarias también nos da a conocer la forma de cómo se relacionan las personas o se relacionan los personajes y no el autor no escribe porque se le ocurrió sino de acuerdo a esa situación en el que vivía esa situación del conflicto en esa situación medieval el querer tener más tierras el querer ganar más espacio tener más poder y él lo recoge y lo escribe para deleite de nosotras que ya estamos en la época pues del siglo XXI y podemos leer aquellas épocas a literatura antes de Cristo y después de Cristo y han quedado perennizadas a lo largo del tiempo imagínense si no hubieran escrito a nadie nada nosotros estuviéramos ajenas a lo que sucedió antes gracias a esa literatura conocemos y reconocemos lo que pasó antiguamente y cómo fue nuestra civilización antigua y cómo nos vamos comportando en el tiempo ¿para qué sirve reconocer la visión del mundo en la literatura? ¿para qué nos sirve? a ver ¿quién nos lee? yo escucho ¿puedo leer yo? y por supuesto Eliana muy bien y la compañera Elisa también quiere participar ¿para qué sirve reconocer la visión del mundo en la literatura? gracias al concepto de visión del mundo se hace posible reconocer el contexto de la producción de producción de una obra literaria y la forma de vivir que tenía una cultura en una época determinada tanto así tanto así que por ejemplo la Iliada y la Odisea han sido obras literarias que han permitido a los historiadores y antropólogos reconocer cómo vivían los griegos en la antigüedad qué hacían cuáles eran sus valores sus creencias y la organización de su sociedad gracias muy bien ahora pregunto ¿quién entendió mal dicho quién entendió qué mal no estoy tratando mal qué entendió algunas de ustedes qué entendió respecto a este a este párrafo que nos ha leído nuestra amiga mis ¿puedo opinar? mis hola mis estoy escuchando hija acá el que escribe el contexto nos dice que antiguamente nos da a conocer cómo han vivido las personas su manera de gobernar sus creencias dentro de la sociedad cómo eran los antiguos ya sean los griegos y las obras que han escrito ¿no? muy bien ¿alguien más tiene algo que opinar? a ver hay dos participantes a ver dos manos levantadas a ver Irianita ya participó Irianita a ver esas manitos alzadas por favor ¿qué entendimos del texto que nos han leído? es la compañera Estela Estela a ver si escuchamos si te escuchamos Estela lo que entiendo es mira este gracias a esos libros que antiguamente las personas que lo han escrito todo gracias a ellos gracias a esas obras que han escrito nosotros sabemos ¿no? cómo ellos era antes cómo ellos vivían cómo eran qué es lo que hacían sus sus creencias o tal vez cómo se vestían todo gracias a lo que han escrito ¿no? gracias a las obras literarias sabemos nosotros como era antiguamente muchas gracias muy bien Estela qué buena apreciación muy bien ¿alguien más para cerrar con broche de oro? a ver yo mis a ver dígame usted ¿cuántas lunas lo escucho? a ver enrique no son lunas a ver enrique a ver lo que acá dice yo también en la película quiere decir que la lealtad la lealtad de la pareja me hace pensar eso que ella esperó casi diez años o más creo y la lealtad de sus súbditos también a él nos quiere hacer ver que hay que respetarnos pues mutuamente unos a otros es mi muy bien enrique de seguro que esta que antiguamente hubo un pueblo que era hubo un pueblo donde había mujeres que respetaban a sus esposos que a pesar de la desaparición de ellos porque eran guerreros y viajaban por mucho tiempo a algunos lugares desconocidos y no regresaban por años había mujeres muy leales que tejían y destejían metafóricamente para esperar al ser amado entonces también seguro en ese pueblo había pues mucha lealtad muchas mujeres buenas y es lo que nos quiere decir esta obra entonces no solamente ha habido mujeres buenas ahora sino de siempre las mujeres siempre empoderadas entonces chicas que importante es la literatura conocer de ella porque ayuda no solamente nos ayuda a nosotros no solamente nos deleitamos nosotros de esas obras del contenido sino que ayuda a muchos antropólogos historiadores a recabar información de esas obras y poder decir cómo fue nuestra nuestra civilización o cómo avanzó la civilización humana a lo largo de la historia ¿ya? entonces de la misma manera que ustedes chicas están en el siglo XXI ustedes como van a hacer un gran trabajo integrador muy hermoso y algunas ya me deberían de haber presentado el día de hoy pedía al inicio que me presentara este no he observado ninguno no me ha dicho nadie yo lo tengo ya más del 50% yo estoy en el 30% entonces ustedes también van a hacer historia con ese trabajo integrador finalmente cuando ustedes creen su obra literaria o su cuento literario me van a colocar debajo autor muy bonito con mucho orgullo Isaida Eliana Bertita Enrique Estela Katia Rocío etc de estudiantes que hay van a trabajar van a hacer un trabajo muy bonito con esta tarea integradora y van a pasar a la historia ya este señoritas estudiantes entonces aquí había para ver un videíto pero no puedo con este enlace experiencia no puedo ni copiar porque tengo que salir de la pantalla ¿verdad? quería que vean un ratito chicas un ratito ay no yo lo pasé bueno vamos a pasar de largo ya vamos a avanzar mis porque lo reproduzcas creo que lo puedes poner habilitar edición habilitar arriba 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 ay verdad ya ay ¿qué pasó acá? ya hija ahora sí muchas gracias tienes mucha razón espérense no, no puedo no sé qué pasó parece que está en PDF un ratito un ratito vamos a pasar aquí ahí estoy preocupada ya no definitivamente no lo puedo hacer tendría que entonces está en PDF en mi cita lo igual es es un video sobre un corto de la ilíada y la odisea un pedacito para poder identificar algunos aspectos culturales ya lo hemos conversado y vamos a ahora a realizar si se ve ¿no? si está viendo lo volví a colocar sí 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 a ver ¿qué entendemos nosotras por este mensaje chicas? en la base de la literatura se encuentra una visión de la vida a ver Eliana bien como hemos podido captar o razonar antiguamente los escritores o los historiadores plasmaban la vivencia en en un libro ¿no? y dentro de ellos este nosotros cuando leemos los libros antiguos encontramos ahí las formas de vivencia de las personas y nos da este muchos mensajes también ¿no? que debemos mejorar y como este antiguamente era la cultura ¿no? lo rescatar lo bueno de las culturas antiguas muy bien muy bien Eliana ¿alguien más? profesora también aparte de de ser este también como dice mi compañera antiguo o sea en la época antigua no tan solo de la época antigua sino que cuando actualmente en la época que fuera tratamos tratamos de crear imaginar plasmar un cuento siempre este generalmente cuando literaturas generalmente son nuestras propias vivencias o lo que hemos visto alrededor y cuando es este por ejemplo un género así como para entretener igual ¿no? tratamos de que de poner todos los aspectos que en algún momento hemos leído hemos recopilado o lo que podemos imaginar para poder divertir a un público ¿no? eso se podría decir también muy bien muy bien esta hija muy bien en la base de la literatura se encuentra una visión de la vida es lo mismo de lo que hemos estado hablando ¿no? que en la literatura pues se encuentra el extracto de la vida de una nación de un pueblo de una cultura de una historia entonces es muy importante por eso por cultura general conocer conocer lo básico de los literatos que han pasado a lo largo de la historia de la humanidad es muy importante que una docente de inicial conozca la Iliada la Odisea el Rume de Julieta de la época Incaica por ejemplo hay una obra Oyantay no sé si alguien lo ha leído Oyantay es muy bonita sobre el amor a Cusicuyo ¿ha leído? ¿alguien ha leído? ¿algo ahí? ¿algo se acuerda? algo 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 se acuerda muy bien ¿no? hay tantas bonitas novelas historias que nos sirven a nosotros como bagaje de cultura general entonces cuando nosotros conversamos con otras personas igual profesionales o no profesionales podemos conversar de forma alturada podemos compartir podemos disfrutar de estas historias ¿no? el que más lee mayor mayor dominio del tema tiene y también mejora su vocabulario e incrementa su vocabulario entonces qué importante es enseñar desde niños a coger un libro pero no cualquier libro sino cuentos de acuerdo a su edad y a medida que vaya avanzando en el tiempo va a poder darse el gusto de leer las novelas recuerdo mucho que mi papá mi papá fue cartero como cartero andaba por diferentes casitas caminando llevando sus cartas y llevaba cartas a esas a las personas que tenían un poco más de dinero un poco de mejor estatus económico y le regalaba a mi papá libritos cuadernitos chistes de los hijos pues no y nos traían a casa y papá los llenó sobre una mesa los puso y nosotros lo que hacíamos era curiosear y a partir de eso nos dio la motivación por leer porque cada semana o cada mes que la gente iba a botar sus libros y papá los traía a casa entonces yo y mi hermana leíamos mucho nos gustaban las lecturas tanto así que ustedes se escapan con el celular de mamá o de papá se van corrienditos se van a su celular se escapan y tu mamá busca ¿dónde está? ¿dónde estás? con el celular lo mismo hacía mucho mi hermana había un pequeño tiempo en que mi mamá no nos mandaba hacer nada o nos mandaba hacer algo lo que hacíamos era correr con nuestro libro encima de la cama lee y lee y pobre que mi mamá nos encontrara leyendo ¿a qué hora van a hacer las cosas? ¿qué espera? teníamos que bajar y dejar nuestro libro y nuevamente robamos el tiempo de mi mamá y otra vuelta nos escapamos con los libros y ese fue el inicio del gusto por la lectura no soy gran lectora pero me da esa pasión de leer un nuevo libro que se me pueda regalar o se me pueda entregar se me da gusto tengo ese gusto por la lectura de la misma manera tenemos que incentivar a nuestros niños porque en esta época de los medios virtuales del celular de la computadora del internet estamos perdiendo ese gusto por la lectura ni siquiera por eso les digo googleen ni siquiera en el momento de clase o en el momento que estamos ahí en la computadora leemos algo de frente nos vamos a donde respuesta correcta chicas a donde nos vamos de frente cuando entramos a las redes sociales a las redes sociales primero el facebook primerito el facebook ni siquiera mi facebook personal sino al facebook de mi amiga de mi compadre que estará haciendo que no estará haciendo si mandó foto no mandó foto prefiero averiguar la vida del resto ¿no? no en ustedes sino en manera general por estudios ¿no? que las personas no ingresan ni siquiera a ver su propia página personal sino ingresan a ver las páginas de otros inmiscuirse en la vida ajena y empezar a comentar sin ningún sentido lógico inclusive con errores ortográficos comentar situaciones de la vida ajena o a criticar de la vida ajena y es por eso que por exceder de esas críticas buenas y no críticas negativas los eliminan y los sacan del facebook como castigo entonces hasta de eso no somos muy cuidadosos entonces qué importante es que así entremos por la compu busquen ya les he dicho google académico entre google académico y busquen sus artículos científicos para que vayan desarrollando su ensayo hoy día era un avance del ensayo también no sé cómo estarán yendo con su ensayo cómo estarán yendo con su práctica cómo estarán yendo con su trabajo integrador la cosa es que ustedes me tienen que entregar ya este la próxima semana yo no voy a hacer clases chicas como hoy día la próxima semana la señorita mentora va a tener que que ayudarlos porque ustedes me van a ir presentando voy a llamar lista presentando el trabajo integrador una a una me va a ir entregando me va a ir presentando cómo está yendo cómo está yendo para poder corregir para poderles dar algunos alcances o entre todas podernos ayudar está claro así es que nadie se escapa la próxima semana pasenle a sus amigos es la primera nota del trabajo del trabajo integrador ya entonces además que es importante que un maestro sea culto tampoco súper culto porque es mentira un maestro que sepa expresarse en la reunión que dé sus conocimientos que dé sus conocimientos de forma clara de forma precisa a los padres de familia que no se vaya por las ramas que no explique cosas que no no le corresponden sino cosas que le corresponden como pedagogos porque ustedes van a ser pedagogos entonces es muy importante que revisemos la literatura no solamente la literatura las novelas la literatura que nos llama la atención sino también hay literatura y se dice literatura a las narraciones a los temas de interés respecto a nuestra profesión ¿eh chicos? entonces ¿cómo has intentado comprender la visión del mundo? es la interpretación que hace un artista o un autor de la realidad ¿cómo percibe el mundo? ¿cómo le mira? todo condicionado por el medio histórico sociocultural cada movimiento artístico lleva impreso en sí una cosmovisión particular de entender el mundo al ser humano al igual todas las personas tenemos una idea particular de ver la vida una comprensión del entorno de los demás una impresión del mundo que está en el fondo de nuestra percepción cuando leemos entramos en contacto con otra conciencia otras creencias y experimentamos la realidad o una de ellas a través de otros ojos ampliando nuestra propia visión qué bonito esta parte final miren vuelvan a escuchar cuando leemos cuando leemos entramos en contacto con otra conciencia otras creencias y experimentamos la realidad o una de ellas a través de otros ojos ampliando nuestra propia visión qué entendemos por esta última frase por esta última estas últimas líneas a ver quién está atenta Mariluz disculpe a ver sin querer queriendo aplaste a ver qué pena vamos ya a ver dice cuando leemos entramos en contacto con otra conciencia mis cuando uno empieza a leer ¿no? yo creo que se traslada a ese mundo ¿no? donde la persona quien ha escrito que quiere pues que uno pues llega por decir este a entender ¿no? cómo era su realidad cómo era su contexto nosotros experimentamos otras creencias de repente que uno ni siquiera lo ha vivido pero a través de este autor o autora ya estamos pues conociendo más allá ¿no? entonces ampliamos nuestros conocimientos analizamos el contexto o lo que nos quiere transmitir a través de esta literatura eso es lo que podría aportar mis gracias muy bien Mariluz yo les cuento por ejemplo cuando ustedes todas hemos tenido que leer nadie dirá que no ha leído a Romeo y Julieta que no nos acordemos el todo es verdad pero hemos leído sí o sí porque era parte obligatoria del curso de literatura universal o los que han llevado ya los cursos integrados pero igual lengua lengua se llama el curso de comunicación han tenido que llevar literatura dentro de literatura Romeo y Julieta ¿quién nos ha sentido Julieta? ¿quién nos ha sentido Capulesco? ¿quién nos ha sentido Montero? eran ¿no? Capulesco y la familia Montero Montesco Montesco y los Capuletos Nosotros éramos Julieta fue la enamorada que queríamos un Romeo mis imagínense hemos trasladado a ese personaje a ese contexto de verdad eso es muy cierto sí yo hasta ahora sigo esperando a mi Romeo mis ya llegará ¿dónde estás? que no te veo por ahí estará y ya te va a llegar porque dice que hay una media naranja caminando por ahí que está en busca de la otra así que ya llegará tu Romeo pero ¿quién nos ha sentido personaje principal de alguna novela o historia que está leyendo? por ejemplo la maestra que es tan dedicada a los chicos y lee el cuento de los tres cerditos y lo lee con tanta emoción que hasta ella se siente uno de los cerditos ¿no? de los buenos lee con tanta emoción Blancanieves y los siete enanitos que ella se siente Blancanieves y Blancanieves y ella fue y ella hizo y el otro ¿no? con tanta emoción que se siente un personaje más del cuento o algunas de ustedes que han representado una obra de teatro o han dramatizado alguna situación se ha sentido tan igual como el personaje de la historia entonces la literatura nos hace eso ¿no? hace que nosotros tomemos contacto con ese personaje con esa otra forma de pensar en aquella época si representamos a la idea de la odisea ¿quién nos ha sentido pues la la hermosa mujer que despejía y tejía de noche y de día por durante tantos años y ustedes se imaginan sentadas ahí teje y desteje teje y desteje ¿sí o no? cuando nos gusta algo cuando nos gusta la lectura respecto a lo que estamos leyendo porque no todo nos puede gustar hay que ser francas tendríamos que ser mentirosos que todo nos gusta ¿no? hay obras que nos gustan porque la literatura es fácil de entender y comprender a ver léete a Romeo a la Iliada es difícil su el lenguaje que ellos utilizan ¿quién ha leído la Iliada de la Odisea? es fácil el lenguaje que ella tiene me dice es un poco complicado ¿quién ha leído 100 años de soledad? es un tremendo una tremenda novela así de gruesota ¿quién lo habrá terminado de leer? levanten la mano o bajen la mano yo a mí pero ya no me acuerdo ya lo leí en tercer año por obligación seguro porque nos dijeron y lo tuve que leer ¿no? ajá pero si lo vuelves a leer tu memoria se refresca dime no, digo ahí nos obligaban y no lo hacíamos pues por ese como ese por ese hábito por la lectura ¿no? si no lo hacíamos por obligación y había obras que sí nos gustaban y había obras que no pues ni las que sí nos gustaban es que de repente hoy en día podemos recordarlo ¿no? y lo que no claro exacto Mariluz exacto Mariluz aquellas obras que me gustaban se quedan en mi memoria a largo plazo aquellas que lo hice por obligación es la que están en mi memoria a corto plazo que necesito volver a leer volver a releer para poderlo recordar ¿no? es igualito en los niños ustedes le dicen en los estudiantes para cuando da el examen sobre digamos sobre ay como podría ser sobre las fórmulas matemáticas por obligación lo aprenden para el examen pero vuelve a tomar el examen en un mes pero ¿cómo aprobaste? no pero yo lo sabía y ya me olvidé porque fue obligado no fue placentero y es igual que los niños de inicial ustedes le enseñan las partes del árbol cabe este tronco tais flores frutos y no sé qué pero si nunca lo ha vivenciado nunca lo ha visto nunca lo ha tocado se le va a olvidar y ustedes siguen X no lo logró no lo logró no lo logró entonces siempre les decía yo a las mamás en las reuniones señoras si ustedes no le dan el material concreto o eso que ellos puedan sentir olvídense eso va a la memoria a corto plazo y desaparece por ejemplo el primer beso el primer abrazo de su pareja nunca lo olvidan así tú tú te casas con el tercero con el cuarto hombre pero el primero jamás lo olvidas porque fue la primera experiencia que tuviste con alguien de tocar la mano de sentir la piel de la otra persona y no se olvida chica queda en el recuerdo y nuestra memoria a largo plazo ya entonces qué bonita es la literatura es fascinante hagamos ese gusto de leer algo pequeño chicas cómo va el avance del proyecto integrador cómo vamos mis con relación al cuento ¿verdad? ya sea de en forma ¿cómo dijo? de acordeón o en pictograma creo que dijo exacto ¿cómo vamos? ¿han hecho ya la narración de este cuento? o sea al menos ¿han escrito ya el texto? para que luego en pictograma dijo mesita ¿no? sí es opcional hay dos opciones cualquiera de los dos hoy día era un primer avance Isaira dime Isairita parece que su internet está mal mis mis este mis mis ¿me escucha? sí te escuchamos hola sí te escuchamos Isaira te escuchamos Isaira claro ya ok yo quisiera por favor que me explique exactamente sobre ese tema porque en esos últimos tiempos aquí en mi trabajo el internet está bastante débil y resulta de que cuando hacían las clases a veces cuando explicaban porque en todas las áreas se está dejando trabajo integrador entonces ya hasta yo me confundí y había un anuncio alguien había colocado explicando pero eso me confundió peor si había este hay un un trabajo integrador con pictogramas leí y que lo hice pero luego ya me he confundido más por eso le pido por favor si puedes explicar para arreglarlo si hay algo que arreglar en mi trabajito mis gracias ya no les estoy presentando nada ¿verdad? si mis dice una diapositiva dice gracias estoy todavía en esa espérate espérate ¿cuál era ese del tema? no ese no ese sí fue de la clase pasada mis que nos enseñó este dos ejemplos sí pero está el día 23 está el 18 si no saben qué también tengo clases de doctorado a las exposición 9 y 9 y 15 yo pensaba quitarles 15 5 minutos espérate espérate ahorita tenemos 10 minutos un ratito mis eso lo vamos a presentar lo vamos a presentar este yo pensé que ya había avanzado no es virtual ¿verdad mis? ¿cuál hija? no me tiene que presentar este en un video mis no 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 es un video sería lindo sería lindo que en un video ustedes me enseñen y digan no de dos minutos y medio este es mi cuento elaborado de esta manera esta manera eso voy a preguntarlo si puede ser en un video a mí me parecería genial en un video para que me puedan explicar y decir cómo lo hicieron y de qué trata en dos minutos y medio y lo otro es que en PDF puedan colocar hoja por hoja y el cuento ¿no? y presentarlo en PDF pero antes de eso me tienen que mostrar no pueden presentar este no quiero ser malcriada ni grosera no pueden presentar este lo que ustedes ya saben esa palabra que es fea ¿no? tienen que presentar algo bonito ya muy bien el producto integrador es elaborar un cuento literario acompañado de imágenes el avance era para hoy día y culminado el 7 de diciembre es decir ya no les queda mucho tiempo el avance del 70% porque ya me debe el avance del 70% me presenta la próxima semana yo no voy a hacer clases por eso hemos trabajado de la literatura como visión del mundo avanzando la próxima semana le voy a dar tiempo a cada una de dos minutos para que me vaya mostrando ese producto integrador cada una va a ir presentando delante de todas su trabajo avanzado para que lo presenten avanzado lo pueden ir sacando la foto y lo pueden pegar en un PPT y la otra foto de la otra imagen en otro PPT y me van presentando cómo están avanzando ya porque en físico lo tienen en su casa entonces puede ser un pictograma como este y al lado a la hoja siguiente puede ser la imagen de alguna del cuento una imagen del cuento referido al cuento o simplemente puede seguir el pictograma el otro puede ser un cuento en forma de acordeón con imágenes grandes y con su texto debajo el texto puede ser tipeado en Word que sea de material durable que sea un material que no se destruye con facilidad puede estar forrado o no puede estar forrado tampoco si no está forrado ya no le pongo grecas cintas porque un niño lo que va a hacer es sacar las cintas sacar las grecas entonces puede ser solamente una un dibujo y culminado y el texto debajo el texto tampoco no puede ser tantos con cuatro líneas en cada imagen es suficiente acá tiene por ejemplo uno dos tres cuatro cinco seis miren suficiente con seis imágenes con seis caras y la portada con su nombre ¿ya? igual el pictograma imprimen las figuras chiquititas para que no dibujen y si quieren pueden dibujar imprimen en pequeñito y van formando su cuento y van colocando en la imagen y Zayda no es nada complejo lo complejo es crear la historia y luego esta historia cuando ya la tengo creada recién la voy a pasar en limpio a mi acordeón o a mi pictograma entonces por mientras lo vamos a presentar en Word ¿verdad? para que sí lo van a presentar en Word la narración pero sería interesante que ya no me presenten ya en Word me imagino que ya lo han elaborado al menos dos hojas del acordeón dos o tres hojas del pictograma Miss Miss yo lo hice ya es yo lo hice ya pero ahorita estoy solamente con mi celular en este lugar donde estoy en mi trabajo el internet es insuficiente entonces le pediría en favor yo mismo porque la otra semana también me imagino igual el sábado que voy a ir a mi casa y tengo suficiente internet lo pudiera enviar a su WhatsApp luego usted para que me diga si está bien ya excelente Isayda ¿tienes mi número? por favor de manera personal pídele usted el número a la ya porque no me estén mandando a mi personal sus trabajos porque mentira es que yo lo voy a revisar lo vaya a ver porque también tengo otras actividades porque no corresponde a la única persona por el problema de internet es a ti entonces entonces le envío a la mentora la mentora me lo envía a mi sí y dales el favor ¿ya? chicas ok gracias se comprendió el trabajo mis disculpen disculpen soy Montes mi ahí está el pictograma va a ser de cuántas hojas seis hojas al igual que esas seis hojas del pictograma también son hermosas tampoco van a ser un montón de líneas y las imágenes aplastadas y pegadas ¿no? puede ser en una hoja ocho ocho líneas y sus figuritas que van acompañando ah pero mis pero ya no no importa que sea aquí en una sola hoja grande como usted dice no lo importa que sea menos que sea de seis a ocho líneas para que se note en cada hoja y completar y completar las seis hojas exacto ya es igual no va a estar como este porque este por ejemplo está muy amontonado si ustedes observan sí no pruebas un ejemplo que nos estás dando pues ahora el acordeón va a ser igual ¿no? esto de seis hojas seis seis caras sí dos tres cuatro siete uno dos tres compañera Connie puedes elegir cualquiera si el acordeón o el pictograma no vas a hacer los dos ay yo pensaba que eran los dos ay Connie no y Plomigas está entendiendo entonces me quería ganar más nota pues Miss no 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 está nada difícil el trabajo el trabajo está bien Miss yo pensaba que eran los dos y el cuento es el cuento es creado no el cuento no es copiado de ningún lado es copiado es creado por ti misma no no voy a tener que pensar para hacer mi cuento ya Miss ya chicas sí me van a disculpar ahora son nueve y trece ya tengo exposición nueve y veinte y el profesor me va a esperar a mí soy el último grupo me van a disculpar espero que la próxima semana me puedan ya presentar el avance yo voy a hablar con la mentora para que les facilite eso de estar presentando una a una a sus compañeritas que no están ingresando a clases gracias o sea que seguro hacen de otra manera las clases no observando sería interesante que le pasen la voz porque finalmente les voy a colocar la nota del trabajo integrador y en la nota si soy un poco exigente ¿ya? ya Miss cuídese mucho igual manera Miss gracias por el alcance un abrazo y un beso te tomamos el día viernes igualmente Miss cuídese cuídese mis compañeras hasta el viernes hasta el viernes hasta el viernes Miss hasta la otra clase ¡Gracias! ¡Gracias!